Vamos a hablar de algo que seguramente usted ha escuchado, la Kábala, una antigua sabiduría que proporciona herramientas prácticas para crear felicidad y satisfacción. Y es que la Kábala ha hecho que muchas personas canquen por completo la manera de ver el mundo. Conversamos con un maestro kabbalista quien nos contó más sobre el funcionamiento de los principales pilares de esta famosa práctica. Veamos. Una sabiduría con más de 5.000 años de antigüedad que explica el porqué de las cosas, cuál es el propósito de la vida, porque existe el hombre que hay detrás de cada suceso, así es como se define la Kábala, cuya palabra significa recibir. Generalmente tendemos a echar culpas afuera de las cosas negativas que nos suceden. En Kábala hablamos que no existen víctimas, significa que si algo me sucede que está mal en mi vida o algo que no me gusta, no es que es culpa de mi jefe o el presidente o de mi suegra o de mi novio, sino que de alguna manera hay una razón por la cual estoy viviendo lo que estoy viviendo en mi vida, en mi propia película. La Kábala exige estar consciente de todos los actos, solo así podremos conectarnos con esa energía plena y expresar todo nuestro potencial. ¿Qué tan difícil, digamos, es conectarse con la conciencia en estos tiempos donde el estrés es abrumante, donde la depresión, donde la ansiedad son los principales problemas de los seres humanos? Es difícil, es una guerra, es una guerra específicamente de conciencia, no es fácil y es como un ejercicio que hay que hacer constantemente en tratar de mantener, entendiendo inclusive cuál es el propósito a que venimos, para qué estamos aquí y cómo hago para conectarme constantemente a una conciencia en la cual nos ayuda a estar completos y llenos. Existen cinco principios generales de la Kábala, compartir, estar conscientes del ego y balancear lo positivo y negativo, lo que uno da es lo que recibe, todos somos uno, salir de nuestra zona de confort puede crear milagros. Aprenderse a ganar las cosas, lo que quiero en mi vida para sentirme pleno, feliz, satisfecho, tengo que ganarme esa energía, tengo que ser la causa de que pasar por el proceso para que me dé satisfacción. Estamos acostumbrados a sentirnos satisfechos cuando compramos nuestro primer carro, pero lo que te da satisfacción es el proceso que viviste. En los próximos días el maestro David Itik dará una conferencia sobre Kábala, donde seguramente se conocerá más sobre esta práctica.